La duda de si va a haber dinero o no va a haber dinero para llevar a cabo lo que se decida, cuando se decide algo en el Pleno, pues a continuación se pone en marcha y lógicamente hay un marco presupuestario, hay un marco legal, hay un marco de competencias, todos esos marcos siguen existiendo, cuando la alcaldesa decide que se va a apoyar, por ejemplo, a los refugiados sirios, pues a continuación se decide cómo se amolda esto, a los presupuestos. Aquí ocurre lo mismo, eso no cambia, lo que cambia este mecanismo es si lo decide un pequeño grupo de gente o lo decide toda la gente. Gracias.